...que hoy no es uno de ellos. Opino exactamente igual. Como el gran apagón del 68, Tony. En toda la isla de Manhattan, la información de los satélites no indica la más mínima señal de energía eléctrica. Eh, un momento. Esos insoportables chirridos metálicos que me perforan los tímpanos significan que el señor Rose está equipando, ¿no? Las paso canutas metiéndome en esta lata de anchoas. ¡Listo! Pues date prisa, el agua debe estar deliciosa.